Alemania es una selección potente con grandísimos jugadores. Sabemos que tenemos un partido muy complicado porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Así que lo afrontaremos con la máxima seriedad. Sabemos que es una selección que nos va a poner en muchos apuros. Es un partido muy exigente y nosotros a jugar nuestro partido, a intentar ganar. Y en esta línea tenemos que seguir jugando de esta manera. Así que es verdad que un resultado así nos da mucha confianza para todo lo que viene, para el próximo partido. Y nos tenemos que enfocar en seguir en esa línea, en seguir trabajando. No nos vamos a confiar porque el míster tampoco nos va a dejar. Así que seguiremos en esta línea trabajando. Gracias por ver el video.